Hola gente linda, bienvenidos un día más al canal, yo soy Katu y como pueden ver estoy maquillada de Katrina en este video voy a mostrarles como me maquillé pasito a pasito la verdad que todo fue con cosas muy sencillas que tenía en casa así que si tienen ganas de hacerse un maquillaje similar al mío pueden tomar este video como referencia y tutorial pero en verdad recuerden, yo no soy maquilladora profesional así que no se imaginan que va a ser todo experto todo la verdad es bastante sencillo así que quédense en este video para ver más los invito a darle like, suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay video nuevo ya no se hable más, vamos al tutorial, vamos para allá y ya había comprado estos que son de Drácula para ponerme la piel un poco más blanca aquí tengo estos colores que compré voy a usar estos, blanco y negro siempre antes de empezar se hace la skin care ya tengo la crema puesta, tengo el protector solar y ahora voy a empezar con esta cremita para la piel decidí que no fuera tan blanca así que lo que hice fue colocar pigmento pero no mucho, mucho, mucho para que así no fuera tan difícil y no se craquelara ahora sí, me parezco mi hermano debes estar viendo este video, me parezco a ti oye, sí pinta bastante bien, no le tenía tanta fe pasamos por aquí, por la nariz por la frente también me pondré aquí también porque usaría un vestido igual pero me gustaría como marcarme un poco aquí como huesito no bacanosamente, no me voy a pintar el brazo así que hiper bacán pero un par de líneas como que no quiere la cosa mira, y casi que no estoy usando y aquí tengo los polvitos voy a usar esto porque siento que así se impregna mejor los polvos translúcidos harán que el maquillaje se fije y no se corra acá no me pinté tan blanco porque me voy a pintar negro entonces como que no tiene mucho sentido ponerse como tanto blanco si después me voy a poner el ojo negro coloco también en el cuello para que se fije la crema blanca ok, voy ahora a hacerme los ojos esto que es como lo que más abulta, lo que más se ve así que voy a empezar por acá acá tengo el lápiz lo hacen desde la ceja hasta acá hasta acá tomando esta parte ya tengo las marcas voy a marcar el pómulo lo que hacen acá es que toman como esta parte voy a usar un poco de este para marcar mucho el negro usaré estas dos brochitas para hacer los detalles del contorno negro un ojo listo vamos por el otro que van a comprar puestas parece que si estuviera súper bien pero de cerca van a notar de que falta mucho pero todo esto ya con la sombra negra ya queda bien vamos a hacer esta parte vamos bien voy a hacer la nariz vamos a pintar esta ahora voy a hacer esta parte con el polvito negro vamos a ver oh, si funciona se ve muy diferente miren así estaba antes y así está ahora wow aquí coloqué bastante, bastante sombra negra para que se pudiese fijar bien en la crema así está y así estaba así está y así estaba ok vamos bien ya ahora voy a hacer la parte de los pómulos y es que aquí vi que le hacen como un difuminado ah, sí oh, wow no es tan difícil la sombra la agregué solamente por al lado de las líneas para dejar el centro vacío vamos a hacer ahora la parte de la nariceta la que me da miedo le voy a dar toquecitos porque ya me da mental paniqueo intenso aquí usé de nuevo el delineador del lápiz para poder marcar los bordes de la nariz y que quedaran más prolijos algo así ¿cómo lo ven? ¿se ve bien? ahora sí me voy a marcar las cejas que quedaron todas blancas las cejas las marqué con la crema negra porque sentí que marcaba mucho más oscuro que el lápiz la verdad es que me las estoy haciendo más grandes de lo que son para que se note que tengo cejas porque si no siento que no se nota nada ok, se ve así he visto que hacen como un detallito aquí en la pera pero lo voy a hacer con delineador para que no quede tan grandecito ni nada y le voy a añadir acá voy a añadir esa línea extra ahí un poquito de sombra negra para cubrir esa línea nueva que cree ok, le voy a añadir un poquito de brillo brillante acá al medio para que tenga como más hondita bonita le voy a poner ese color que está ahí así versus así para que tenga como más profundidad esta sombra brillante solo la coloqué en la parte del párpado móvil evitando los laterales y que siguieran quedando bastante oscuro pondré por acá abajo se ve así, tiene como más iluminación siento que se ve como más cool y ahora le voy a añadir de ese color que es súper clarito igual que la sombra anterior solamente por el párpado móvil por arriba y por abajo así, qué bonita le pondré un poco acá solamente como para añadirle brillo porque bueno, me gusta el brillo y en la naricito también le voy a poner un poquito sobre todo acá en el centro y le añadiré un poquito de blanquito también para que brille más y añadiré un poquito más de blanquito por este sector también colocaré un poquito de negro para que estas partes sigan estando bien oscuras vamos bien, vamos bien ya, está agarrando harta forma ya, me voy a pintar los labios rojos y luego le voy a marcar la línea negra para que se vea así como que calabarita, ¿no? ya, usaré este labial petricio y es metálico y la verdad es que se ve bien, bien, bien bonito así que lo voy a usar para que le añada un toque no siento que el labial rojo hace que se note más como lo blanca que estoy usaré este pincelito usé el pincel para marcar los detalles del contorno de los labios pero también puedes usar un lápiz de contorno de labios común luego a toquecitos pasé el labial directo para añadir un poquito más de intensidad está listo se ven bien bonitos, rojitos voy a usar delineador de ojos es el clásico que uno usa para hacerse eyeliner este es el que ocupo y la verdad es súper bueno yo cuando lo compré dije, bueno, no lo tengo fe y la verdad es que dura mucho te lo colocas y ya mucho, mucho obviamente si le pasas así puede que se te corra un poco pero la verdad es que si no le haces nada pues te dura un montón vamos a hacer líneas voy a hacer una acá al centro ya, tengo que esperar a que seque voy a añadir ahora unas líneas laterales que van a continuar con esto y voy a ponerle unas líneas también ya, no me puedo casi ni mover te lo olvides, tienes que estar hablando todo el rato sí, porque si muevo mucho los labios se me va a mover todo el maquillaje ok, en el tiempo en que se compré esto que lo voy a usar para decorar el rostro en sí es esto se saca entero y se puede colocar entero pero lo voy a cortar para hacer otra figura y ponerlo acá y aquí arriba jejeje mi plan es poner uno acá ok, ya tengo los trocitos cortados y los voy a poner de la siguiente manera bien, así vienen entonces es mucho más fácil colocarlo la verdad menos estrés ¡pum! ¡Tarán! si se preocupan de la adherencia de este sticker la verdad es que adhiere bastante bien estuve durante todo el desfile de Día de Muertos y nunca se me pegó aproximadamente estuve 8 horas con el puesto aquí arriba ya me colocaré esta y ahora tomaré esto y haré unas líneas extra las líneas las hice al azar la verdad aquí puedes explorar tu creatividad no hay ningún patrón exacto bueno gente linda así quedó el maquillaje ya me puse el vestido de florcitas así que me voy a acomodar ahora el pelo y me colocaré la peluca blanca y van a que es demasiado hermosa me voy a sacar las orejitas aquí tengo la peluca la verdad la tengo hace mucho tiempo y está en perfectas condiciones para los que me preguntan sobre la peluca la compré en Aloe Express chum y si se fijan tiene como un doble un fondito así que voy a acomodar bien ¿verdad? ¡tcharán! y así se ve y se ve por atrás si me agarro el pelo pues obviamente ya se notaría por acá porque no la tengo pegada solamente me la puse la tengo sobrepuesta pero lo que voy a hacer es maquillarme un poquito acá para que se noten un poquito más las clavículas y ya pues estamos listos comencé con sombra negra para marcar todo el sector marqué el cuello marqué las clavículas un poquito de huesitos por ahí y por allá también la parte de la mandíbula para que quedara bien bien oscura ahora con el delineador negro para ojos líquidos empecé a marcar toda la definición de huesitos y por donde había pasado la sombra también por arriba de la clavícula luego con sombra negra de nuevo volví a marcar mucho más por el fondo de la mandíbula por el cuello y por la parte de arriba de las clavículas también y para terminar un cintillo de flores pues le queda súper bien a este maquillaje literalmente son puras campasuchillas se entrelacen con un cintillo una tiara como le digan en su país y así quedó la verdad que está bien bonito porque bueno esta flor es hermosa bueno gente linda y así quedó el maquillaje no sé qué opinan con la peluca y todo la verdad me gusta mucho como quedó me siento bastante bonita siendo muy muy honesta lo encontré súper divertido los invito a darle like suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay video nuevo ¡nos vemos! ¡Nos vemos!